¡Suscríbete al canal! ¿Por qué has elegido a Lucía para el trabajo? ¿Por qué? Porque no se entera de nada. Es la única que puede firmar esos mapas sin darnos problemas. Disculpe, no tengo nada. Mi bolso está en el coche. ¡Oh! ¡Te has vuelto loca! Tú sabes quién soy. Sí, sí, venga. Aparta, por favor. Tengo que llegar a casa. Yo soy la madre de Dios. Seguro que te has confundido. A lo mejor vas a la casa de al lado, ¿no? He venido aquí solo por ti. ¡Qué mala suerte tengo! ¿Quieres que volvamos? Arturo, te he dicho que veo a la Virgen. ¿Por qué no vas a ver a alguien o un exortista o algo así? Tienes que detenerlos y decirles que construyan una iglesia. No. ¿Cómo que no? Estoy volviendo loca. Vuelalo todo por Lucía. Es una gilipollez y de las grandes. ¿Qué le pasa? Lo que les pasa a todos es que vea a la Virgen. Yo en esta situación no veo nada positivo y la Virgen tiene un montón de followers. ¡Es ella! ¡La Virgen! No, 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 no. Yo no soy. Di agua. 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 ¡Agua! ¿Qué tiene de malo intentar ser más feliz? Nada. Esta eres tú. ¡Ves a la Virgen! ¿A la Virgen? ¿Real? Si querías que volviésemos, bastaba con un WhatsApp. ¿Y te lo he mandado? No, la verdad. ¡Adiós!